Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el tema número 7, potenciación en n, en los números naturales. Ven chicos, la potenciación es una operación matemática, ¿ya? En esta operación, por ejemplo, va a consistir en multiplicar la base. Ahora, ¿la base cuánto va? Se va a multiplicar la cantidad de veces que multiplique el exponente. Es decir, por ejemplo, si el exponente fuese 3, como en este ejemplo, ya significa que la base se va a multiplicar 3 veces, ¿ya bien? 2 por 2 por 2, es 8. Si el exponente fuese, digamos, 5, se multiplica 5 veces la base. Ahora, los elementos de la potenciación vienen a ser 3. La base, que en este caso es A, el exponente N, que es un número, y P es la potencia. La potencia en este caso es el resultado. El exponente viene a ser la cantidad de veces que se va a multiplicar la base. Bien, acá tenemos, por ejemplo, las propiedades en la potenciación. Tenemos, por ejemplo, 7 elevado a la 0 es igual a 1. Esa es recordar siempre, chicos, ¿ya? 7 elevado a la 0, 40 a la 0, 100 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Qué más? Luego tenemos menos 8 a la 0. Ya, menos 8, tenemos aquí menos 8, ¿ya? Ahí está. Entonces, nos vamos a ponerlo de otro color para que diferencie. Si tú observas, por ejemplo, aquí, el número menos 8 está en color rojo, ¿cierto? Ya, menos 8 venía hacia la base. A la 0 es igual a 1. Pero, ¿qué sucede cuando no hay paréntesis? Ojo, esta nota es importante, ¿ah? Es importante esta nota. Cuando no hay paréntesis y el exponente está afectando solamente al número, porque si tú observas en esta propiedad, también, solamente el exponente 0 afecta al número. Por lo tanto, 9 a la 0 es 1, pero le tengo que anteponer, le tengo que anteponer el signo negativo. ¿Ya? ¿Por qué le tengo que anteponer el signo negativo? Por lo siguiente, chicos, porque solamente el exponente 0 afecta a él. Ya, ahora, con respecto al exponente negativo, toda base que está elevada a un exponente negativo se va a invertir, ¿ya? Eso también lo hemos visto en álgebra. Si tengo un sexto a la menos 1, 6 a la 1, 6. Si tengo 3 a la menos 1, un tercio. Si es una fracción, se invierte los términos, ¿ya, chicos? Se va a invertir los términos. ¿Hay alguna pregunta aquí, chicos, para poder continuar? No, profesor. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que debemos tener en cuenta... Por eso les digo, lo que ustedes tienen que hacer es tener en cuenta, por ejemplo, los teoremas. Por ejemplo, cuando el exponente 0 siempre va a ser 1. Si es 0, siempre va a ser 1. 8 a la 0, 20 a la 0. Cuando está con paréntesis y el signo negativo también va a ser 1. Solo cuando está con paréntesis. Pero sin paréntesis es menos 1. ¿Ya? Porque solamente el exponente 0 afecta al número más. Ya solamente afecta al número y no al signo. ¿Ya te das cuenta que el signo, el exponente 0 no afecta al signo? Por eso es menos 1. Y cuando tengo... Cuando estoy hablando de exponente negativo, ya saben que siempre se va a invertir. Y cuando es una fracción también se va a invertir. Los términos. Ahora, en cuanto a la multiplicación de bases iguales, en una multiplicación de bases iguales los exponentes se van a sumar. 5 más 4 más 6. Ya se suman los exponentes. Esta suma sería 15. Ahora, en una potencia de potencia... Luego vamos a ver división. En una potencia de potencia se multiplica los dos exponentes. ¿Ok? Este exponente en este caso es el número 2. Y el número 3. 2 por 3 es 6. Ahora, y el resultado de ese número, de esa potencia... Es 729. ¿Ya? 729 es la potencia. ¿Y este resultado se obtiene? ¿Cómo se va a obtener ese resultado? Multiplicando 6 veces la base. Multiplicando 6 veces la base. ¿Ya, chicos? Profesor, voy a salir un ratito de la clase. ¿Ya? Voy a... Es que se va a... Es que se va a... Ya. Luego tenemos a... En la división de bases iguales, los exponentes se restan. Ya, los exponentes se restan cuando se trata de una división. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Hay algunas preguntas aquí para continuar? Cuando es una multiplicación se suma. Cuando es una potencia de potencia, cuando hay dos paréntesis, cuando hay un paréntesis se multiplica. Y en una división se restan. Y en una división se restan. 9 menos 5 es 4. Y 3 a la cuarta es la multiplicación de 3 veces 4. 3 por 3. ¿Por 3? ¿Por 3 qué sería? 81. ¿Ya? Vamos a multiplicar 4 veces el número 3. Bien, chicos. Ahora sí. Vamos a... Vamos a continuar con la actividad de aplicación. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Profesor, la pregunta de la actividad de aplicación, la 1 me sale de 206. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. 220 dice, ¿no? 206. 206. A ver, dice. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, calcular M, ¿sí o no? Como yo les había dicho, que cuando tengo una expresión de esta manera, los exponentes se van a... Los términos de la fracción se van a invertir. Ya, a ver, un ratito. Estos términos se van a invertir. A ver, tenemos aquí... Tenemos... Si es un tercio, entonces voy a tener aquí 3. 3 a menos 1 sería 3, ¿cierto? Más. Si tengo un sexto, entonces el 6 que está en el denominador, lo voy a colocar en el numerador. Sería 6, pero elevado al cuadrado. Así es. Luego, más, como tengo una fracción que es un cuarto, entonces ya no va a ser un cuarto, sino va a ser 4 entre 1, que es 4, y su exponente es el número 3. Muy bien. Ahora, vamos a calcular el primer... Primera potencia sería 6 al cuadrado es 6 por 6, ¿cierto? ¿Cuánto es el número 3? 36. 36. Y 4 al... Más 64. 4 al cubo que es 64. 64. 64. 64. Que es la multiplicación. N es igual a 103. Muy bien. Entonces, la multiplicación de esos tres números me va a dar como resultado... 103. Profesor. Por ahí yo se me hizo. 103. 103. 103. Pero a mí me piden 2M, ¿cierto? 2M. El doble de M. Profesor, ahí dice 106. Profesor, el número... Ya. Me piden 2M, entonces la respuesta es... El 3 no lo multiplica. Es igual a 103 por 2 y M es igual a... 206. Ya, muy bien, Luana. Claro, 206 es la respuesta. Mis chicos, pueden tomar nota, por favor, de la pregunta número 1. Profesor, ¿y por qué el resultado es 206? ¿Dime? ¿Por qué el resultado es 206? Porque se me piden 2M. O sea, el doble de M. Tenemos que multiplicar el doble. Como me piden 2M, es el doble de M. Si M hubiera sido 100, multiplico 2M. Es el doble de M. Ah, sí, profesor. Está ahí lo que está de color rojo, no es de rojito, ¿ya? De color rojo, ahí está, 2M. Aquí solamente me piden calcular el valor de la expresión E. Muy bien, ahora sí vamos a empezar preguntando a los estudiantes. Espere, profesor. Profesor, ¿y puedo ir al baño? Ya. Ya. Ya, mami. Los alumnos que van a, ya les he dicho, chicos, apaguen su audio. Mami. 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 Terminaron, chicos, me avisa. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Ya terminaron de copiar, chicos? Profesor, espere un momentito, es que recién estoy entrando. No se demoren, chicos, ¿ah? Profesor, 103 sale de 3 más 36 más 64, ¿no? La suma de los tres números, así es. La suma de los tres. Y por dos, porque dice 2M. Claro, porque dice 2M. Profesor, 26. Entiendo. Y la segunda me sale 21. Ya, vamos a continuar con la pregunta número dos. Ya, pregunta número dos, tenemos lo siguiente. A ver, este, se encuentra Arana, sí, 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 está, Ruth, Rubí. Pregunta número dos. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número dos? A ver, para el alumno, Rubí. No se encuentra, ¿no? Profesor, a mí es que nunca me pregunta. Ya, Apasa, yo sé, un momentito, de ahí, de Apasa, ya me hizo su apellido. Apasa. Profesor, profesor. Ya. ¿Cuál es la suma de todos los exponentes del numerador? A ver, Apasa. Sume dos, seis, más ocho, más doce. Y en el denominador también sume, Apasa. A la veintiséis, profesor. Estoy preguntando, Apasa, por favor, chicos, respeten su turno. Ya les he dicho. El turno de sus compañeros. ¿Cuánto es la suma, Apasa? Dos. Elevado a los exponentes. Elevado a los exponentes. Ya, muy bien. Y en el denominador, ¿cuánto sería? Dos, se le va a dar la veintiuno. Veintiuno, muy bien. Ahora, reste, reste. ¿Cuál es el exponente? Veintiséis menos veintiuno. Veintiséis menos veintiuno. Dos elevado a las cinco. Correcto, dos a la quinta. Ya, ¿cuántos dos a la quinta? Veintiséis menos veintiuno. Multiplique cinco veces dos, ¿ya? Diez. Allá, la Vicente. Sí, profesor. ¿Cuánto es dos a la quinta? Multiplique cinco veces dos. ¿Qué dijo el ángel? Treinta y dos. Muy bien, la treinta y dos. Correcto, muy bien. Pueden tomar nota, por favor. Profesor, una pregunta. Dime, dime. ¿Por qué dos a la quinta? Porque estamos restando, ¿ya? Estamos restando. Veintiséis menos veintiuno es cinco, ¿ya? Ah, no, no, no hemos restado. Profesor, profesor, una pregunta. Estaba resolviendo la evaluación y la pregunta una de la evaluación no hay respuesta. Ya, a ver, como les digo, chicos, ustedes resuelvan y pongan su respuesta, la respuesta que les hagan a ustedes. ¿Ya? Me avisan para continuar con la pregunta número tres. Profesor, ¿por qué sale treinta y dos? ¿Por qué? Ya, lo que tienen que hacer ustedes es multiplicar cinco veces el número dos. Dos por dos es cuatro. Cuatro por dos, ocho. Y otro por dos. Así. Dos por dos es cuatro. Cuatro. Y multiplico por dos. Cuatro por cuatro es dieciséis. Dieciséis por dos es treinta y dos. Claro. Cuatro por cuatro es dieciséis. Dieciséis. Y dieciséis por dos es treinta y dos. Dieciséis por dos es treinta y dos. Profesor, ¿podría explicar? Ah, no, 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 ya no expliqué. Ya entiendo, ya, ya. Vamos a continuar con la pregunta número tres. Vamos a continuar con la pregunta número tres. Alcázar. Diga, profesor. Pregunta número tres. En la pregunta número tres voy a sumar los exponentes. A ver, sume los exponentes del numerador y dígame cuánto es la suma. Sume cinco. Profesor, ¿a quién le dice? Alcázar. Yaya. Cinco, siete, nueve y once. Y en el denominador también sume. Dieciocho más diez. ¿Cuánto es la suma? Alcázar. Profesor. Y la. Y ya. Un ratito, un ratito, chicos. Ya un ratito, ¿eh? A ver, ¿cuánto sería Alcázar en la suma en el numerador? Sale treinta y treinta y dos. Baja. Treinta y dos, claro. Y en el denominador. Y ocho, profesor. Denominador. Veintiocho abajo, profesor. Veintiocho, correcto. Y luego vamos a restar. Sí, profesor. No se olviden que tienen que restar. Treinta y dos menos veintiocho. Sí, profesor. Es igual a trece, ¿a cuánto? ¿A qué exponente? Catorce, profesor. Trece elevado a cuatro. A la catorce, profesor. Catorce, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Seguro? Sí, profesor. Cuatro. Cuatro. Ah. Ya, y tres a la cuarta. Cuando ustedes quieren calcular tres a la cuarta, ya saben que tres a la cuarta se multiplica cuatro veces el número tres. Ya, ustedes deben recordar eso. Tres por tres es nueve. Y tres por tres es nueve. Por lo tanto, tres a la cuarta es ochenta y uno. ¿Ya? No se olviden eso, chicos, ya. Tres a la cuarta es ochenta y uno. Muy bien, Alcázar. Profesor, ¿por qué ochenta y uno? Aquí está la cuarta. Se multiplica tres por tres, cuatro veces tres. Arriba explicado. Arriba explicado. Se multiplica cuatro veces la base. Ah, eso se me olvida siempre. Se multiplicando la base tres. Ahí está lo que está de rojo. Ah, ok. Multiplico cuatro veces tres. Tres por tres, por tres, por tres, por tres. Tres por tres es nueve. Y tres por tres es nueve. Y nueve por tres es ochenta y uno. Tres ochenta y uno. Así. Ya, me avisan cuando terminen. ¿Terminaron, chicos? Ya copiamos. Sí, profesor. Profesor, yo no terminé de copiar. Yo no copiaron. Pero en la cinco, la cuatro no lo resolví porque no entendí, pero en la cinco es treinta y uno, profesor. A ver, voy a preguntar a su compañera. A ver, por favor. Voy a preguntar a las siguientes alumnas. Camila Guaita. Y después voy a preguntar a Brenda Surco. A ver, vamos a empezar con Camila Guaita. Camila Guaita. Un momento, profesor, para que... Ya, ok. Profesor, una pregunta. Dime, Milena. Para la número tres, para que me salga veintiocho, tengo que sumar dieciocho. Ajá, así es. Y para... Y treinta y dos menos veintiocho, lo resto. Así es. Dime, Camila Iglesias. Profesor, ¿puedes poner un ratito la dos? La pregunta dos. Sí. Profesor, la respuesta nada más. Ah, la respuesta. Profesor, la respuesta no me sale novecientos ochenta y cinco. ¿Novecientos ochenta y cinco? Sí. Profesor, ahorita tenemos refuerzo, ¿verdad? Martes y miércoles. Profesor, ¿puedes poner la pregunta dos? ¿Lunes y martes? Lunes y martes es para los pequeñines. Martes y miércoles. Ya, chicos. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Pregunta número cuatro. S es igual... La pregunta número dos. S es igual... Vamos a calcular... Para calcular el exponente de... En este caso de la base tres. Para calcular el exponente que está en base tres. Ahí está. La base tres. Vamos a multiplicar los exponentes, ¿ya? Tres. Multiplico por uno y multiplico por dos. Luego, más... La otra base es cuatro. Y voy a colocar en la parte superior la multiplicación dos por uno y por dos. ¿Ya? Esa es la forma de realizar la multiplicación. Ya, un ratito. Me está olvidando. En la primera sale seis, profesor. Tres, se lo va a dar a seis. Les voy a preguntar un ratito, ya chicos. Voy a preguntar un ratito. Ya le dije a qué estudiante voy a preguntar. Ya, por favor. El primero es seis. Porque ya lo dijo. A ver, su compañera Camila Guaita, ¿cuál es el otro exponente de base cuatro? Sí, profesor. ¿Cuál es el otro exponente? Dos por uno por dos. Dos por uno por dos. Ajá. Cuatro. Vale, cuatro. 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 A ver, yo le pregunto a Camila Guaita. Le pregunto. En la potenciación, el número tres, ¿con qué nombre se le conoce? ¿Qué nombre recibe el tres en la potenciación? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las bases? No se olviden, chicos. La base es tres y cuatro. Y los exponentes son seis y cuatro. Sí, sí. Los números pequeños que se escriben arriba siempre son los exponentes. Ya, a ver, vamos a continuar. Ahora, ¿cuánto es el valor de S? Dirán, profesor, ahora el exponente seis, ¿cómo lo voy a calcular? Es un número muy grande. Algunos se preguntarán. Ya, vamos a hacer así, miren. Este, en el ejercicio anterior, tú sabes que tres a la cuarta es ochenta y uno, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Voy a poner acá, miren. Tú sabes que tres elevado a la cuarta, tres elevado a la cuarta es ochenta y uno. Ya tienes tres a la cuarta. Tres a la cuarta es ochenta y uno. Pero si tú quieres tres a la sexta, quiere decir que ¿cuántas veces te falta multiplicar? Ya multiplicaste cuatro. ¿Te faltarían cuántas veces tres te falta multiplicar? Dos veces más, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, chicos, lo que está de azul, miren, lo que está de azul es ochenta y uno. Pero ya se multiplica seis veces. Lo que está de azul, fíjate aquí, mira, lo que está de color azul es ochenta y uno, porque ya calculaste, ya sabes que tres a la cuarta es ochenta y uno. Y tres por tres es nueve, ¿cierto? Lo que está de rojo es nueve. Sí. Y uno por nueve es setecientos veintinueve, ¿ya? Setecientos veintinueve. Ese es el primer resultado, la primera potencia, setecientos veintinueve. Ahora, cuatro a la cuarta. Si quiero calcular cuatro a la cuarta, voy a multiplicar cuatro veces cuatro. Dieciséis por dieciséis. Sí, por seis. A ver, ¿cuánto dice por dieciséis? Dieciséis. El alumno, el alumno, este, Luis Mamani, ¿cuánto dice por dieciséis? Profesor, ¿puedo decir la respuesta? Un ratito, te estoy preguntando, compañero Luis Mamani, y ahí usted me dice la respuesta. ¿Cuánto es Luis Mamani, dieciséis por dieciséis? Profesor, la cuatro me sale novecientos ochenta y cinco. Profesor, la cuatro me sale novecientos ochenta y cinco. La cuatro me sale nuecientos ochenta y cinco. De setecientos veintinueve más. Muy bien, chicos. La pregunta número cuatro, ya chicos. A ver, terminen para continuar, ¿ya? No borré aún, profesor. Ahora, la pregunta número cinco es treinta y uno. ¿Cuánto me dijiste? No te escuché bien. ¿Cuánto me dijiste? Treinta y uno, profesor. Treinta y uno. Treinta y uno. ¿Cuánto me dijiste? 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 Bien, vamos a seguir preguntando, ¿ya? A ver, termine de anotar para continuar, ¿ya? Otra. ¿Espera que, termine de anotar para continuar con el teléfono? Bueno, afuera. No tos. No, a ver, termine. No, no, no. Esp Veterans pero de nosotros. No, no, no. No, hable. No, no, no. tırрен. Profesor, ¿ya puedo hacer la número 5? Ya, ahorita les voy a preguntar, ¿ya? La pregunta número 5 van a resolver 3 estudiantes. Yo les voy a preguntar de 2 a 3, ¿ya? Ya. Lo que pasa es que es para que participen la mayoría, pues, chicos. Imagínense si yo les digo a un estudiante, van a participar solamente 7. Les voy a decir que participen la mayor cantidad de estudiantes por clase. Profesor, ya terminé. ¿Ya? A ver, vamos a pedir su participación a ver su compañera Milena. Ella va a resolver una parte del problema. A ver, Milena. Primero vamos a restar 15 menos 11. ¿Ok? ¿Cuánto sería esa diferencia? ¿Cuánto es, Milena? ¿Cuánto? No le escuché bien. Resta primero. 15 menos 11. 4. 4, profesor. Estoy preguntando a Milena, por favor. Estoy preguntando a Milena, ¿ya? Por favor, a ver. 10 menos 7, Milena. 10 menos 7, Milena. 10 menos 7. Sí. Ahora estamos en lo que dice. 2. 3. 3. Más. 9 por 8, Milena. ¿Cuánto es igual? Un rato, profesor. Lo voy a capturar. 72. 72, profesor. 2. Pregunta-respuesta, ¿ah? Pregunta y respuesta. Debe ser inmediato. Ah, es división, perdón. 72. Entre. 3. Milena, 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es igual? Multiplique 3 veces 2. Sí. No. 8. 2 elevado al cubo es 8. Ya, Milena. Gracias. A ver, siguiente estudiante. ¿Alison Rodríguez? ¿Me llamó, profesor? Sí, Alison Rodríguez, sí. Sí, le estoy llamando. Siguiente problema. Vamos a continuar, ya. A ver, Alison Rodríguez. Sí, profesor. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. Muy bien, 16. Más. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. Correcto, muy bien. ¿Y cuánto es? Acá tenemos 3 por 8. 24. Ya, muy bien. Gracias, Alison Rodríguez. Muy bien. Muy bien. A ver, este... Vamos a preguntar a otros estudiantes, ¿ya? Adela Sánchez. Adela Sánchez. Profesor, ¿por qué sale 3 por 8? Adela Sánchez. Profesor, ¿por qué sale 3 por 8? No. Sí, profesor. Porque 2 al cubo es 8. Adela Sánchez. Sí, profesor. 16 más 27. Ya. ¿Qué dijo? 16 más 27. Es 43. Ya, muy bien. 43. 72 entre 24. ¿A dónde sale 3 por 8? ¿A dónde sale 3 por 8? Quería... Artículo definido más un artículo más un artículo natural. Un artículo. A ver, lo espero, ¿ya? Ya, este número 8, chicos, lo que están preguntando, se obtiene cuando elevo, ahí está, 2 elevado al cubo. Ya, ahí está. Esta potencia la hemos visto al inicio de clase, chicos. 2 elevado al cubo, 2 elevado al cubo, es la multiplicación... 2 por 2 y por 2. Claro, es 2 elevado al cubo. 3 elevado al cubo, porque 4 por 2. Por eso, ahí estoy explicándome, estoy explicando otra vez. 2 elevado al cubo es la multiplicación de 2 por 2 por 2, ¿ya? Ah. 3 elevado al cubo. ¿Esto sería 62? Acá sería 72 sobre 24, sería 3. 3. ¿Cuánto es la respuesta? 3. ¿Cuánto es la respuesta? 1. 2. ¿Cuánto es la respuesta? 46. 46. Esto sería 46 y 46. La respuesta es 46, ¿ya? A ver, tomen nota, chicos, de la pregunta número 5, ¿ya? ¿Qué es el procedimiento? Profesor, ¿me puede preguntar usted las 6, el procedimiento? Dime, si te puedo preguntar. Sí, el procedimiento. Ya, ok. Profesor, yo ya terminé las 5. Profesor, estoy al baño. Ok. Profesor, ¿cómo sale el 3? Se ha dividido 72 entre 24. 72 entre 24, ¿ya? Ya, profesor. Profesor, ¿podemos continuar con la pregunta número 6? Sí, ahorita vamos a continuar. A ver, terminamos ya, me avisan, por favor, para continuar. ¿Qué más es igual? Profesor, profesor, ahora me falta un poquito. Profesor, ya resolví la 6. ¿Cuánto le sale respuesta? 3. Ya, muy bien. Ok. Profesor, sí, a mí también en las 6 me sale 3. Ya, vamos a continuar con la... ¿Terminaron, chicos, me avisan, para continuar? Sí, ya terminé. Sí terminaron, ¿no? Ya está, muy bien. Ok, no lo entiendo. Ya, vamos a continuar la pregunta número 6. Ya, en la pregunta número 6, dice, un número elevado a la quinceava potencia, vamos a subrayar, ¿me da? A la quinceava potencia. X a la quinceava. A la doceava potencia. Doceava potencia. Es igual a veintisiete. ¿Cierto? Eso es lo que dice, ¿no? La operación es, dice, dividido, ¿no? Dividido, dice. Entonces, como dice, dividido, vamos a hacer lo siguiente. Como no se conoce ese número, le vamos a poner n. Puedes ponerle también, si gusta, puedes ponerle x también, ¿no? n elevado a la quinceava potencia. Ponemos aquí quince como exponente. Entre n a la doce. Entre n a la doce. Igual a veintisiete. Tiene que ser doce. Esto va a ser igual a veintisiete. Ya. Entonces, como estás observando una división, vas a restar. Sí. Los exponentes. Pones acá n. N al cubo. N. Y vas a restar así. Y ya vas a poner quince menos doce. Quince menos doce. Igual a veintisiete. Pero veintisiete es una potencia de tres. ¿Cierto? Veintisiete es tres elevado al cubo. Tres elevado al cubo es veintisiete. Y luego, con lo siguiente, n elevado al exponente tres, en el cubo, es igual a tres al cubo. Tres. Listo. Ahora, si tú, este, este, te das cuenta, por ejemplo, aquí, los exponentes son iguales, mira, tres y tres. ¿Sí o no? Entonces, por lo tanto, decimos que el valor de n. Es tres. Claro, n tiene que ser tres. No he dicho tres. Tres. Cuarentisiete. Claro, por lo tanto, el valor de n es igual a tres. es igual a tres. Es igual a tres. Me dicen determinar el número. Bueno, el número es tres, ¿no? Bien, chicos. Ahí tenemos resuelto la pregunta número seis. ¿Profesor? Dime. ¿Puedo volver a explicar? Porque no entendí. Profesor, yo no entendí. A ver, este, termine de copiar, pero voy a explicar, ¿ya? Yo sí entendí. Hay uno que no entendí, hay uno que no entendió, pero voy a explicar, ¿ya? Ya terminé, profesor, puede explicar. Ya. Sí, pero yo no terminé. A ver, termine. Los alumnos que ya terminaron de copiar la pregunta número seis van a ir resolviendo la pregunta número siete. Sí, profesor. Ya, vayan resolviendo, intenten resolver o en todo caso resuelvan la actividad de extensión. Algunos se necesitan para que medían su respuesta. Dime, Daniela, ¿qué es una consulta? No, profesor. No, ya no, ya. Mira, no tengo ni siquiera. Bien, a ver, chicos, miren. Este, cuando dice un número elevado a la quinceava potencia, acá dice, ¿no? Quinceava potencia y dice dividido entre doceava potencia. Cuando dice quinceava potencia significa que el exponente de ese número va a ser quince. El exponente va a ser quince y el exponente del otro número va a ser doce. Va a ser quince y doce. Pero como ese número no se conoce, ahí yo le estoy poniendo como dice un número, este número no se conoce. Como ese número no se conoce, yo le voy a poner n, pues, ¿no? n, que es el número, elevado a la quinceava sería n a la quince. Dividido, acá pongo n a la doce, ahí está, ¿por qué pongo doce? Porque dice doceava potencia. Al dividir, ese resultado va a ser igual a veintisiete. Ahora, como se trata de una división de bases iguales, porque en este caso n es el número, n es un número, voy a restar los exponentes, quince menos doce. ¿Por qué resto? Porque estoy dividiendo el mismo número, la base es n y la base también es n. Como se trata de la misma base, los exponentes voy a restar. Ahora, este veintisiete es tres elevada al cubo. Ya, este número veintisiete lo he expresado como una base elevada a un exponente. Y cuando tengo que quince menos doce es tres, que es el resultado de restar los exponentes, y observo que los exponentes son iguales, miren, si los exponentes son iguales, las bases deben de ser iguales, las bases deben de ser iguales. Por lo tanto, n tiene que ser tres. Y si no fueran iguales, profesor. ¿A qué te refieres? ¿Qué números no tienen que ser iguales? O sea, si en vez del tres ese chiquito debería ser cuatro. Ah, fuera cuatro. Ya, por ejemplo, si en vez de este número tres fuera cuatro, ya está bien que su compañera pregunte. Si fuera cuatro, ¿cómo harías? Tendrías que resolver... Así, a ver, vamos a despejar la duda de su compañera. Está bien que pregunte, profesor, ¿y qué pasaría si fuera otro número? Supongamos que ese número no fuera tres, fuera cuatro, como dice su compañera. Profesor, ¿y qué pasaría si él no es tres y fuera cuatro? Entonces, lo que tendrían que hacer es lo siguiente, miren, lo que harías es esta, ¿no? Tres a la cuarta, ya les expliqué cuánto es su valor, ¿no? Es ochenta y uno, porque hemos multiplicado cuatro veces, ¿no? Tres por tres, por tres y por tres, ¿no? Sería ochenta y uno. Ya. Ahora, ¿y qué pasaría con este tres? Chicos, este tres, como está con exponente, va a pasar como raíz, ¿ya? Eso va a pasar como raíz y por lo tanto, mi respuesta va a ser la raíz cúbica de ochenta y uno. Eso sería la respuesta. En el caso que fuera cuatro, mira, qué diferencia hay, ¿no? Ahí sería, ahí cambia prácticamente todo, la operación. Basta que cambie un número, la respuesta ya va a ser otro resultado, ¿ya? Ahora sí, vamos a continuar con la pregunta número siete. Ya, listo. Muy bien, siguiente pregunta. En la pregunta número siete, dice, la longitud, el volumen, perdón, el volumen de un cubo es veintisiete centímetros cúbicos. Ahí está el volumen. Ya está, listo, ya, ahí está el volumen. Ponemos eso de dato, ¿ya? ¿Cuál es la longitud de su arista? Ya, longitud de su arista. A ver, chicos, miren, les explico así. Voy a dibujar un cubo aquí, ya para tenerlo como referencia también para el cubo. Pero el cubo tiene doce aristas. Ya, muy bien, tiene doce aristas. A ver, chicos, miren, vamos a hacerlo. Es necesario hacer el cubo, profesor. presten atención. No es necesario hacer el cubo. No, no es necesario, lo estoy dibujando para que tenga como referencia, ya presten atención. Ya, profesor. Ya, entonces, como este es el cubo y la arista no se conoce, lo voy a llamar arista A. No se conoce. Ya, entonces, su otro lado, su otra arista también va a ser A. Y yo voy a hacer B. Ya, acá tenemos la otra arista. Esta arista va a ser A. Y acá ponemos, ¿ya? Y la otra arista también va a ser A. Esta de acá. Ahí está. Estas son las aristas del cubo. Entonces, pero si me dicen volumen, te dicen acá volumen, acá dice bien claro, volumen, entonces tú vas a hacer acá lo siguiente, vas a colocar acá de datos, volumen, en este caso sería B. El volumen por dato es 27 centímetros, ¿cierto? Centímetros cúbicos. Ya, las unidades lo voy a colocar al final, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? se va a calcular multiplicando las aristas. ¿Cuántas veces A se está multiplicando? Tres veces. Ya, muy bien. Entonces, vamos a colocar así, mira, vamos a colocar, preste atención un ratito, ¿ya? Vamos a colocar aquí A elevado al cubo, A elevado al cubo, A elevado al cubo debe ser igual a 27. 27. Ya, A es igual a 27. Ya está. Raíz cúbica, profesor. Se va a extraer la raíz cúbica, por lo tanto, el valor de A sería la raíz cúbica, la raíz cúbica del número 27. Acá ponemos tres y acá ponemos 27. Profesor, dime, Camila. ¿Se dibuja el cubo? No, no es necesario, yo lo estoy dibujando como referencia, ¿ya? Como referencia. Ya, entonces acá sería la raíz cúbica de 27 es tres. Ocho. Nueve. No, tres, no es nueve. Tres centímetros. Ya, tres centímetros. Tres centímetros. Profesor, esa es la respuesta, ¿ya? Me piden, ¿cuál es el objetivo de la vista? Tres centímetros. Profesor, no entiendo, ¿puedo volver a explicar? Ya, por ejemplo, miren, yo les he dicho acá lo siguiente, que el volumen es 27, ahí está, te están observando, ese es el dato, 27. ¿Y por qué se coloca A elevado al cubo? Porque se va a multiplicar las tres longitudes, pero arista por arista por arista. La multiplicación A por A por A es A elevado al cubo. ¿Está bien? Este A elevado al cubo va a ser igual a 27. ¿Por qué el exponente es tres? De repente usted me pregunta, ¿y por qué es tres el exponente? Porque se está multiplicando tres veces, ¿ya? ¿Cuántas veces estamos? Profesor, la otra me sale cinco centímetros. El arista es, como es, este exponente pasa como raíz, raíz cúbica de 27 tiene que ser tres. ¿Ya? La raíz cúbica de 27 es tres. A ver, vamos a finalizar con la última pregunta, chicos, terminen, por favor. Profesor, la ocho me sale mil. ¿Mil sale? Sí. Sí, profesor, sale mil. ¿Seguros? Profesor, la intensidad de extensión, la uno, me sale mil. sesenta y seis. En la segunda de la actividad de extensión sale ciento veintiocho. Hay un método, hay un método rápido para calcular la pregunta ocho en una línea. Hay un método rápido. Yo les voy a enseñar los dos métodos, ¿ya? Ese método solamente lo vas a utilizar cuando diga el doble, nada más. Lo voy a utilizar para cualquiera. profesor, la ocho me sale diez centímetros. A ver, me avisan si terminaron, chicos, por favor, ¿terminaron? Sí, profesor, ya terminamos. Ya. A sus compañeros les ha salido mil, dicen, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya. A ver, les voy a enseñar los dos métodos, ¿ya? Para que ustedes lo, hay un método rápido, los dos métodos les voy a enseñar para que ustedes sepan. Este problema se resuelve de dos formas. Mire, el volumen de un cubo es ciento veinticinco. Ya, ciento veinticinco es el volumen. Ese es el dato que tenemos. Ciento veinticinco. Entonces, acá decimos, el volumen es ciento veinticinco. Ya, ya saben que las unidades es ciento veinticinco. ¿Cómo decimos? A elevado a método, no es nada. A elevado es ciento veinticinco. Sí. Sí, profesor. A es ciento veinticinco. A es igual a cinco. Raíz cúbica A es igual a la raíz cúbica la raíz cúbica de ciento veinticinco. Sí, sí. Sería A es igual a cinco centímetros. Cinco centímetros. Claro, muy bien. A es igual a cinco. Ya, pero la respuesta no es... Como dice el doble, entonces, entonces se multiplica cinco por dos. Claro, pero la respuesta no es cinco. Me piden calcular cuál es el volumen de otro cubo cuya arista es el doble. Ya, miren, proceden aquí. Vamos a poner aquí, este, ya tenemos una arista A y la otra arista doble diez porque dice el doble. Diez, profesor. Inicio, pongan a ustedes así, ya. Inicio, inicio. Sería diez en total. Sí, profesor. Porque se demoró el otro, el otro, la otra arista vamos a poner la arista dale diez, profesor. Vamos a ponerle L, ¿está bien? La otra arista que sea L. Esa arista L, esa arista L es cinco por dos. Dos por cinco, diez, ¿cierto? Sí, profesor, se multiplica por tres. Sí, pero acá no te piden la arista, te piden el volumen. El volumen sería por tres. Ya, acá voy a poner, entonces el volumen sería, me piden volumen, entonces le pongo volumen, volumen es igual a diez centímetros elevado al cubo, ¿cierto? Al cubo, ¿cierto? Al cubo. Mil es muy fuerte, ¿cuánto? Mil. Mil, muy bien. Mil centímetros cúbicos. Mil, Eduardo, ¿cuántos? Ya, ¿tú quieres que te enseñe un método veloz? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Ya, mira, yo te voy a enseñar un método veloz, en menos de un minuto vas a saber este problema. Marta. Te voy a enseñar otro método. Mil, ¿te dices? Este problema lo vamos a resolver en menos de un minuto, ¿ya? Ya, profesor. En menos de 30 segundos. En un minuto. Diez segundos. Rápido. Rápido. Diez segundos. Método flash. Ese es mi método, ¿verdad? Flash. Flash por un minuto, que en segundo. Flash. Flash. Profesor, me pregunta, pero profesor, porque yo veo ahí método flash y yo creo que es otra respuesta. Ya, miren, te voy a enseñar, miren, ustedes, aprecien la tensión, termina de copiar para enseñarte otro método de poder... Profesor, eso es todo copiar en el cuaderno, es que en la hoja no me alcanza. Ya, ok, ok. Me avisas si terminaron para explicarles el otro método. Profesor, usted es el profesor flash. Profesor, tiene que desaparecer el 3. Ya, ustedes ven, miren, cómo vamos a calcular. Terminaron de copiar? Dime, Camila. Profesor, si vamos a hacer método flash, ¿lo vamos a copiar? Sí, lo van a copiar. Profesor, copiamos método flash. Sí. Donde, ponerlo en la ficha. En su hojita, en su ficha, no más. Ya, chicos, miren, escuchen, ¿no? Me avisan para continuar, ¿ya? Profe, ya terminaron para continuar. Sí, profe. Sí, yo también. ¿Puedo salir? Me avisan si terminaron, chicos. Yo terminamos, profesor, avance con el método. Yo quiero que ustedes se concentren, escuchan acá, quiero que ustedes se concentren en esta partecita que voy a subrayar, ¿ya? En esta de acá, para terminar. Esta partecita de acá, el doble. Ahí nomás quiero que se fiquen. ¿Te estás dando cuenta ahí? El doble. Solamente ahí nomás. ¿Está bien? Todos ahí, ¿me entienden, por favor? Sí, profesor. Ahora, para calcular el volumen, para no estar haciendo esta operación, hay un método más rápido, miren. Para llegar al volumen, vamos a calcular de esta manera. Si me piden volumen, pero vas a utilizarlo solo cuando diga el doble, ¿ya? No cuando sea el triple o el cuádruple, ¿ya? Vas a hacer así, mira. Acá dice el doble, ¿sí o no? Sí, profesor. Tú vas a poner acá dos, y vas a elevar al exponente. ¿Cuál es el exponente que ahora estamos elevando con ese al cubo? Al cubo, ¿no? Sí, profesor, al cubo. Porque es volumen. Ya, este resultado lo vas a multiplicar por, ¿por quién? ¿Cuánto es tu volumen? 125. 125. Tu respuesta va a ser 1000. 1000. ¿Y así rápido? Así es. ¡Oh, rapidito! Una línea, hemos resuelto el problema. Mucho mejor. En 10, en 10 segundos hiciste, profesor. Menos de 10 segundos. Así es, de rápido. cuando, solo haces cuando dice doble. ¿No entiendes? Solo cuando dice doble, nada más. Y cuando dice triple, el triple tampoco no tiene método, ¿o sí? Ah, ya. Cuando dice triple, tú vas a poner, ya no dos, sino vas a poner tres, ¿está bien? Ahí nomás cambia. Pero igual ya es el método de flamenca. Eso nomás cambia. El mismo método, pero cuando dice triple, en vez de dos, reemplaza por tres. Ya. Ahora sí, ahí nos quedamos. Sí, fácil, sí, sí. Está bien fácil, ¿no? O sea, pasé de los ojos cerrados. Así es. Ven, chicos, ahí nos quedamos. Vamos a... Ya, profesor. Ya, profesor. Cuídense mucho. profesor, cuídense mucho. Chao. Ya, profesor. se cuida mucho. Ya, cuídense. cuídense. Profesor, espérense, voy a coger el método. Ya, a ver, termine, termine, por favor. Profesor, ahí no va a haber refuerzo, ¿no? Martes y miércoles. Profesor, yo sé una manera de multiplicar fácil. Martes y miércoles, ¿ya? Profesor. Dime, te escucho. ¿Puedo salir? Sí, ya pueden salir de la reunión, ya. Yo sé una manera de multiplicar fácil. y rápido. Ese se meto más rápido. O sea, pero una manera de multiplicar. Yo, profesor. Ya que yo sé, por ejemplo. ya terminaron, ¿no, chicos? Cuídense mucho, nos vemos. Ya saben que se meten y lo quédense, ¿ya? Practíquenos también.